Bueno, ya nos estamos yendo otra vez de Punta del Este, yo creería que ahora sí de forma definitiva. Vamos hacia una ciudad que se llama Piriápolis, que nos han dicho que es muy lindo, entonces vamos a ir a conocer por allá. Hoy no vamos con ningún rumbo. Hoy no vamos con ningún rumbo muy fijo, vamos creo que con intenciones de acampar, pero de todos modos nos queremos dejar hoy como sorprender por el viaje, a ver qué nos va a acontecer el día de hoy. No tenemos muchos planes, vamos a ver cómo nos va, seguramente muy bien. Mira qué montón de veleros tan bonitos. Vamos a buscar un lugar para almorzar y después ahí sí conocemos un poco mejor. Hola, y mira esos panes en ruedas de buenos, parecen chicharrones. ¿Me dan entonces una milanesa al pan? Te la preparo y seguí. ¿Querés que sea frío o querés que se prepare una caliente? Ah, mejor caliente, si se puede caliente mejor. Y miren, miren también, cuyo asado y muchos panes. Y estos panes son como muy típicos de acá. Ya nos estamos dando cuenta de los precios de Uruguay, que la comida así como preparada de restaurante sí es bastante costosa. Entonces esto fue como lo más barato que encontramos, es un sanduchito de milanesa que vale 200 pesos, que son como unos 5 dólares. 5 dólares, 20 mil pesos colombianos. Exacto, pero se ve muy rico. Y el señor nos la va a preparar fresquita. Sí. Bueno, ahora sí con la barriga llena vamos a ir a dar una vueltita en la moto por el malecón y continuamos hacia Minas. Queríamos entrar a conocer este castillo, pero está cerrado. La entrada es gratuita, pero solamente de martes a sábado. Ya saben, no vengan los lunes. Bueno, ya que no pudimos entrar al castillo, entonces vinimos aquí al frente, que vimos un parque que se llama Pan de Azúcar. Es como una montañita. Entonces vamos a aprovechar este paseo que sí se pudo hacer. Entonces vamos a dejar la moto por aquí, porque toca entrar caminando. Ay, ya vimos el primer animalito. Hay como un mapachecito por allí más lindo. Bueno, no lo quiero ir a asustar. Ahí va el grupo de los niños de la escuela rumbo a hacer el recorrido. Ahí están lindos con ese delantal. Todas las escuelas acá en Uruguay hemos visto que el uniforme es así con un delantalcito. Bueno, paseadores, desde este parque les vamos a mostrar ese cerro que está allá. Este es el cerro Pan de Azúcar. Es un cerro lo más de bonito. Hasta allá no creo que vayamos a ir el día de hoy, pero sí vamos a ver muchos animales acá. Por ejemplo, allí hay un yacaré. ¿Yacaré? Sí, igual allá hay uno y allá hay otro yacaré. Ah, ¿se llama yacaré? Sí. De hecho creo que también veo una tortuga allá pequeñita junto al tronco. No sé si la alcanzan a ver ustedes. Bueno, muy bonito este parque. Hay varios animales que nunca habíamos visto. Se los vamos a ir mostrando en nuestro recorrido. Ay, mira los capibaras. Nunca los había visto tan cerquita. Ay, están comiendo. Están hermosos. Bueno, no, yo creo que el grande es un capibara y los otros deben ser otros animalitos, pero es que no me sé el nombre. ¿Cómo se llamarán por aquí? Debería ver en el letrero. ¿Y sabían ustedes que el capibara es el roedor más grande del mundo? Yo no sabía ni siquiera que era un roedor. Pensaba que era otra especie. Bueno, se supone que estos más chiquititos y con la colita más larga se llaman nutrias. Pero yo pensaba que las nutrias eran otras diferentes que son las que nadan en el agua, así que son como mucho más alargaditas. Aparte las nutrias no es que tienen como una aleta atrás. Cierto. Debe ser otro tipo de nutrias, será. Acá se supone que vive el yaguareté y aquí el puma. Pues no los hemos visto, parece que no hay, pero pues por muy grande que se vea el espacio donde están, no deja de ser una jaula y ellos obviamente necesitan de muchísimo más espacio para vivir normalmente. Ahora sí, vámonos entonces para Minas. Bueno, llegamos a Minas. Espero que me escuchen porque está haciendo mucho viento. El parque está muy bonito y vamos a ir allí a la oficina de turismo a preguntar dónde hay una zona de camping porque en el mapa no es muy claro y preguntándole a la gente no va a funcionar. Entonces vamos a ir directamente a la oficina de turismo ya que estamos aquí al frente y preguntamos bien. Bueno, y si no encontramos una zona de camping pues finalmente buscaremos forma de acampar libre, solo que estamos tratando de que sea zona de camping que si queremos como tener bañito, una parrilla para preparar algo de comer porque nosotros no tenemos cocina. Pero si no, buscamos libre. Tampoco hay problema. Bueno, esta es la oficina de turismo, miren qué lindo. Es un edificio así como súper antiguo, muy bonito. ¿Se da arriba o qué? Sí, yo creo que es arriba. Vamos a ver. Ay, miren ese espejo. Ay, eso es tan bonito. No era acá arriba. Entonces debe ser abajo en el subsuelo. Ah, yo creo que es allá al otro lado. Yo creo que es allá al otro lado entonces. Hola. Ah, nosotros estamos acá. Sí. Está a 10 kilómetros de acá. Ah, ya. ¿Está? Son 30 minutos andan en el moto. Sí. Sí. 30 minutos más o menos. Son 10 kilómetros. Nosotros vinimos solamente a hacer una pregunta si había una zona de camping y miren, nos fuimos con un montón de regalos. Nos empajaron aquí una bolsita con agendas, mapas, libretas, guías turísticas, un montón de cosas, lapiceros y nos atendieron súper bien. Nos dieron mucha información, sobre todo lo que podemos hacer aquí. Así que vamos a... Eso fue el dato de venir a las oficinas de turismo. Ya nos habían dicho de las oficinas de turismo que podemos preguntar por muchas cositas. Así que, bueno, nuestra primera experiencia fue... Excelente. Excelente. Entonces, ya saben que aquí pueden pedir toda la información que necesiten. Buenos días, paseadores. Miren, aquí amanecimos el día de hoy en el camping que nos recomendaron ayer en la oficina de turismo. ¡Hola! Ya hicimos nuevo amiguito, peludito. Y bueno, por ahí está la carpa, la moto llena de cosas. David está por allá trayendo agua para el café, para tomar café, desayunar algo y salir. Vamos a conocer un poquito la ciudad de Minas, pero un poquito por encimita, porque vamos hacia Montevideo. Y debemos llegar antes de mediodía, porque vamos a ir a quedarnos en casa de un coastsurfing y él se va al mediodía a trabajar, entonces tenemos que llegar tempranito. Bueno, vamos a comer algo, a quitarnos esta cara de sueño y a salir. Bueno, ya estamos listos para salir. Nos demoramos un montón desarmando la carpa, empacando todo otra vez. No le hemos podido coger el tiro a eso. Nos demoramos siempre como dos horas. Pero bueno, ya estamos listos. David está parada tomando una foto y ya nos vamos a ir a ver si alcanzamos por lo menos a ir a probar el alfajor de la tienda o del museo. Acá hay un, mejor dicho, hay un museo que en realidad es una tienda de alfajores donde se supone que se fabricó el primer alfajor de Uruguay. Entonces vamos a tratar de ir si nos alcanza el tiempo a probarlo. Bueno, paseadores, este es el museo del alfajor, que es una fábrica de alfajores que está funcionando desde 1953. Entonces por acá afuerita hay como una exhibición de los recetarios, por aquí están los implementos con los que se dan los alfajores, por aquí hay más, fotos. Bueno, vamos a entrar a ver desde adentro qué más se ve. Un recorrido rapidito antes de irnos corriendo para Montevideo. Buen día. Uy, qué delicia esto. El alfajores por todo. Hola, buenos días. Buen día. Este es el museo más delicioso que hemos visitado, yo creo. Ah, bueno, ¿no? Y los museos de chocolate también. Sí, también. En Gramat, en Cangela. Bueno, aquí cuentan bien explicadita la historia del alfajor de aquí de Minas, pero para nacerse la muy larga era una familia que decidió en 1953 montar una panadería sin tener mucho conocimiento del tema y se inventaron el alfajor de merengue que es el alfajor que tiene como una capita blanquita que es así como polvorosita deliciosa. Entonces, bueno, aquí nació ese famoso alfajor. Qué delicia. Es muy rico. Se lo recomiendo cuando vengan. Miren, y aquí queda la tienda o mejor dicho la cafetería de ese museo aquí en la plaza principal del pueblo. Pero nosotros vamos a ir a comprar el alfajor que era lleno de unos quiosquitos que vimos a las afueras que se lo venden súper barato y son muchos quiosquitos que se notan que son súper populares. No nos aguantamos las ganas y tuvimos que parar a comernos el alfajor. Bueno, estos no son los de la fábrica de la misma del museo pero también se ven muy ricos, son de chocolate. Entonces vamos a comernos uno y después ahí sí seguimos con Montevideo. Qué rico. Qué delicia. Ay, valió la pena. ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? ¿De qué más? Mmm. Mira. Es rico, sí está rico. Bueno, guasteadores, llegamos a Montevideo, la capital de Uruguay. Llegamos esta mañana, llegamos tempranito, muy linda la ciudad como se los mostramos anteriormente en este video. Y vamos a ir a conocer un lugar que nos recomendaron, que es una torre mirador donde se puede apreciar toda la ciudad. Estamos en pleno centro de la ciudad, centro histórico. Este es el primer punto que vamos a conocer y es un edificio muy alto que en la terraza tiene un mirador de 360 grados de toda la ciudad. Entonces vamos a mostrarles la vista tan linda que tenemos de Montevideo desde acá. Bueno, esperemos que el cristal no les impida mucho ver. Pero miren, hacia allá está el mar. Y los edificios que tiene esta ciudad son demasiado hermosos. Tenemos muchos edificios coloniales, súper grandes, muy muy bonitos. Ese edificio blanco que hay allá, ahí es donde nos estamos quedando. Y de ese edificio hay otra réplica de Nueva York. O bueno, no sabemos en realidad si la réplica es esta o la de Nueva York. Seguramente puede que sea esta. Pero no tenemos mucha información al respecto. Si alguien sabe bien, déjenos en los comentarios, porfa, y nos explica. No, y mejor dicho, hay demasiados edificios hermosos aquí en esta ciudad. Esperamos poder conocer los que más podamos. Algo que nos parece súper curioso es que aquí afuera hay un montón de monedas. Que al parecer las tiran por ahí, por ese bequito del vidrio. No sé si sean, no sé, que piden deseos. No sabemos, no tenemos ni idea. Ahorita podemos preguntarle a alguien a ver si sabe. Aquí en el murito hay como unas plaquitas donde muestran edificios que son importantes aquí en la ciudad. ¿Por qué tiran monedas? Le dijeron que es para hacer... ¿Qué? ¿Se le cuesta? Es que dicen que si, que se queda ahí es buena suerte, pero si se va... Ay, ya valió. Buena suerte para el que le caiga. Bueno. Bueno, yo voy a tirar una moneda a ver si voy a tener buena o mala suerte. Vamos a ver. Ay, no alcanza. Está ahí, está ahí. No, amor, le toca a usted por los dos. No, porque usted le da la suerte. No, yo no alcanza. ¿Dónde me va a subir? No, porque esta tubería no creo que puede ser el puerto. Ahí, ¿dónde me subió? Ahí, mi muñita. Eso es sencillo. ¿Te ayudo? Ay, ya. Apóyala bien al cristal. Trata de... Creo que es suerte. Ay, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero es que esa cosa está muy estrechita. Como es raro. No, la voy a mirar. A veces tienes un pro directo. Bueno, que... Ya, siéntala. ¿Así? A ver. Sí, que quedes la niña justo apenada de ti. Oye, pero a mí me puedes ir. ¡Se quedó! Casi se va. ¿A quién no la hubiera logrado? ¡Qué bondecito! Como les parece que anoche nos regalaron un bono para ir a jugar a un casino. Y ganamos. ¡Suscríbete al canal!